Luego de sostener un encuentro con representativos de la Comisión Federal de Electricidad, autoridades del Gobierno del Estado y municipio acordaron poner en marcha el proyecto de electrificación en la Colonia Jidal, mejor conocida como La Ballena, el cual tendrá una inversión de más de 7 millones de pesos. Se informó por parte del director de Desarrollo Social, Cuauhtémoc Carmona, que el recurso es aportado por los tres niveles de gobierno, por lo que estuvieron presentes en este encuentro el director de Inversiones y Programas Federales, Alejandrino Norsagaray, el representante del gobernador en el municipio de Los Cabos, Carlos Castro Ceseña, y el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Felipe Espinosa. En el caso específico de la electrificación para la Colonia Jidal, será en su segunda etapa en San José del Cabo, y en el caso de Cabo San Lucas, será en la Colonia El Mesquite, con una ampliación de recursos extraordinarios, donde el gobierno de Los Cabos aportará aproximadamente 3.5 millones de pesos y el gobierno del Estado otros 3.5 millones de pesos. Asimismo, la Comisión Federal aportará otra cantidad. Se dijo que será en fechas próximas cuando den inicio las licitaciones de los proyectos para posteriormente, en un tiempo aproximado de 20 días, se continuará con los trabajos de electrificación que beneficiarán a más de 800 familias, lo cual fue tomado con beneplácito por parte de estas.